Espero que estén super mega reencontrarle bien Quiero comentarles que soy nuevo en esto Y quiero que me apoyen Mi nombre es Joan Muñoz Mi nombre completo es Joan Sebastián Covaleda Muñoz Y... Ya se dieron cuenta que mi hermanito me ama Bueno nací aquí en la ciudad de Neiva Departamento del Huila De mi hermosa Colombia Tan 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 Bueno ella es mi mamá Mamá ¿Cuál es tu nombre? La María Diego Ella mi amor Sí mucho No me tiran la boca Después ella va a estarle hablando En un próximo video estaré contando la historia de mi vida Y ya va a estar hablándonos un poco de comer a de bebé Como se van diciendo Y hasta el sol de hoy Bueno entonces seguimos Quiero que me apoyen como lo dije desde un principio Que se unan a mi canal Que le den like al video Y que se suscriban Y por si no se han suscrito No son parte todavía De nuestra familia Esto pueden estar aquí abajito Dice suscribirse y darle like Así que nos vemos en un próximo video Aquí estarán Bueno y pueden comentar de que quieren que se trate Este canal O bueno nuestro canal Entonces así que empiecen a comentar desde ya Empiecen a decir Bueno Sebas o Joan Quiero que hagamos esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!